Cheche Colcabamba Estrellita de Cheche Desde Colcabamba Mamaya y mamaya A ver, vamos Vamos hermanos A ver, hermanos de la limpieza Otraichelaman, otraichelaman Chey, huijauta Chutacachere, chitpanichele Huijauta, huijauta Huijauta, huijauta Huijauta, huijauta Ahí está, Cheche, señoras y señores Con nosotros Ubicándose en el escenario Hola, hola A la cuenta regresiva Tres, dos, uno Adelante ¡Ah! Cuidado Yaimmung ¡Ah! ¡Ah! Destくen Estén Unona Estén C%. Los y Estén Estén ¡Ah! Tres, dos, dos! Fimso Es Decía Le embaixo ¡Ay, ay, ay,�! ¡Gracias! 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 ¡Sanana y Salido del Conjunto! ¡Espera Inocencia, económico presente y churrasco! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, Cheche Colcabamba! ¡Gracias, Cheche Colcabamba! ¡Gracias, Cheche Colcabamba! ¡Futura provincia de Tallacaja! ¿Cuál es la puntuación que tiene? A ver, vamos a ver... Jurado número uno, ciento noventa. Jurado número dos, ciento ochenta y siete. Jurado número tres, ciento ochenta y siete. Y el puntaje total es... ¡quinientos sesenta y cuatro! Entonces, la puntuación total para nuestros hermanos de conjunto, estrellita de Cheche, desde Colcabamba, es... ¡quinientos sesenta y cuatro! Una bonita presentación, señores y señoras. ¡Gracias! ¡Gracias!